Ellos hablaron Un diálogo de hombres como corresponde Luis Ventura Manguera Y Juanita se vieron cara a cara cuando Ventura les hizo una nota Publicamos lo que considerábamos que era lo correcto Pero te equivocaste y le mentiste a la gente No, no le mentí Y el muchacho es muy educado Sí Susana invitó a Juanita Viale Es casi una hija para mí Una de las notas más difíciles del año sin duda Yo soy la tía Azul Juanita Viale estuvo en el living de Susana La señora Juanita Viale Juana Viale fue al programa de Susana Gimé Ay mi amor No, no puede estar tan linda El peor silencio después de muchísimo tiempo Juanita Viale En medio del año más difícil de sus vidas Juanita Viale y Gonzalo Valenzuela Volvieron a hablar frente a las cámaras Y si bien se hicieron esperar No defraudaron para nada Porque generaron mucho material Pero vamos por partes Primero La visita de Juanita a la tía Susana ¿Están escribiendo a París? Parece que sí ¿Están escribiendo? Parece que nos contestaron de París ¿En serio? Ay mi amor Ay mi vida ¿Cuánto? Dos meses Un poco más Trece Ay mi amor A mí me gustó Me parece que más allá Era lo que esperabas de Juana Digamos con todo lo que querías saber Era más de lo que esperaba ¿Qué año te ha pasado de todo? Hay fotos y un video que dan que hablar Otra vez ponen el graf Claro Mientras dábamos la noticia de Juana Viale Escándalo Muchos periodistas, muchos medios hablando de esto La actriz Juana Viale perdió a su hijo Ni hablar de lo peor que te pasó Que fue tu bebé Tremendo Con un embarazo tan avanzado Y no se sabe que por qué ni nada No Juana Viale habló como nunca De corazón Pero con amor el dolor se supera En esta pareja hay amor Viéndola a ella así como habló La verdad que creo que hay amor Yo creo que con amor se puede superar todo Todo, 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 todo Y se puede comprender Hay algo que hay en esta relación Que es amor, amor verdadero Porque él pudo comprender Que me pareció fantástico ¿Y el amor todo lo perdona? El amor todo lo perdona, sí Todos nos hemos equivocado Si no, que lance la primera piedra ¿Podrías perdonar? ¿Vos? ¿En tu caso alguna vez? Sí ¿También? Sí Nos vimos las peores miserias Vivimos los peores dolores Y también tuvimos la máxima alegría Que fue tener un hijo juntos Todo lo que han pasado Todo lo que han vivido Y sin embargo se lo nota con una cruza Los dos Este Que va más allá de todo Yo creo que ya es como que nos vimos los huesos ¿Viste? Ya 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 está Ya está Entonces Ya nos elegimos Después de las pruebas más difíciles Nos elegimos Eso es fabuloso Como la vio, como la vivió Amir Espléndida, espléndida Preciosa Muy humana Juanita es así Juanita es así Pero la visita a lo de Susana Fue solo el puntapié inicial Porque finalmente Se dio un cruce de parejas Más esperado Que la final de la Copa Davis Juanita y Gonzalo Contra Real y Ventura Yo no quiero ni mirar Ventura fue hacer nota Para darle el derecho a réplica A Juanita Vine a buscar eso Porque no me gusta esconderme Contó también La insistencia de prensa ¿Para qué va? Y me dieron una ubicación En el centro de la sala Todo lo que ustedes hicieron Reírse Memufarse, hablar mal Inventar ¿Pero ustedes quiénes? Escribir en tu revista Cosas falsas ¿Por ejemplo? Las cosas Como que Juan había vuelto Algún día no sé a dónde En su regreso En la madrugada La de anoche no La de antenoche El regreso al complejo edilicio Que fue por donde pasó A buscar en su momento A Martín Lustó ¿Publiqué lo que comete errores? ¿O no lo puede asumir? Yo creo que no cometí errores Se tenía que decir Che, gracias Porque gracias a aquella foto Gracias a todo esto Estamos haciendo una obra de teatro Todos juntos Van a ir todos a ver una obra Que tenés que tener Te dan una tiza Para entonces Hacerte la raya al culo Porque es Dos horas y pico Digo, hay que tener paciencia Investigamos Y los cronistas Trajeron esa información Y se dio esa información Una información Muy mala Porque creo que vos sos Uno de los responsables De esa revista, ¿no? Soy la cabeza No nos hagan sentir Como una mierda a nosotros Porque a lo mejor lo somos Pero hay que ver Pero a lo mejor Ellos también lo son Vos recién también Dijiste que no estuvieran separados Y yo tengo Y yo tengo Imágenes Donde te llevas los perros Y la valija de la casa Justamente que compartías A la otra casa Donde seguíamos compartiendo juntos Vemos salir la camioneta Perteneciente a Gonzalo Valenzuela Compatente chilena La camioneta Vemos a los perros Salimos de un departamento A una casa Y eso no se podía explicar ¿Por qué esperaste? Si era mentira ¿Por qué no le quitas en su momento? Vos me lo acabas de decir Vos cuando ves esa imagen De que un amigo mío Saca a los perros las cosas Para llevarlo a la quinta Donde estábamos juntos Inventás que estamos separados Pero eso lo inventás vos Las imágenes no necesitan Necesitan explicación No, no Hacés el trabajo De investigar realmente Pero investigar es con ustedes ¿Por qué no hablan ustedes Y cuentan la verdad? No, 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 no ¿Por qué hablar? Si no tengo ganas de hablar En momentos personales No tienen obligación de responder Pero entonces cuando hay algún error Tampoco te pueden cargar Con toda la culpa No tenemos que perder el eje De que el origen de todo esto Son fotos De una mujer embarazada Besándose en un auto Con otro tipo que no es un marido Ay, lo dice Yo no quiero decir nada Cada uno es libre De ser lo que dice Y se hacen cargo O no Del daño que pueden producir En las personas Nosotros siempre estamos unidos Hay cosas externas Que nos desunen A veces comentarios Y cosas así Chau, chau Mirta, 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 mirta A ver, empecemos a contar La historia de los Tiner Dale, empecemos Las infidelidades de Daniel Tiner El de los hijos extramatrimoniales Del esposo de Marcela Tiner Esta es la familia que dice Nos desunen lo externo Sí, es verdad Los amantes son externos No están en la familia Tiene razón ¿Esto es lo de la prensa? ¿De dónde es usted? Chau, chicos Si no tenemos que aguantar también a Mirta Ama a Mirta ¿Dónde? Respira, respira Rifles Hay que empezar a usar rifles sanitarios Hay un margen de error siempre Si yo no hablo Vos no digas cosas falsas ¿Quién carajos son ellos? Pero por eso ¿Pero quiénes son ellos? Ah, bueno Desde ese lugar Porque yo sí, vos no ¿De qué piedra ¿Qué piedra levantaron y salieron? Decime Cada uno sabe lo que dice Cada uno sabe lo que hace Decime ¿Y con qué Decime Criterio informa Y con qué criterio La información se deforma Juanita Vial históricamente Ha sido la persona Que peor ha tratado A la prensa en este país Ha sido la más irrespetuosa De todas En toda su vida mediática Hay algunas figuras que hablan O por plata O cuando presentan una obra No sé si ponerla Juanita Vial Pero casi casi, ¿no? Yo tengo que trabajar Y me dedico a eso Y ahora dar amor Ellos sí pueden explotar Su problema personal Para vender entradas Sí, lo aprovecho de decir Ahora Luis Lamentablemente Esta es una gran Porque te tengo al frente No te conozco Pero hacés mucho daño Como el espejo Donde ellos no se quieren ver reflejados Pero vienen a comer de acá El agua la podés tomar de la canilla También la podés tomar del inodoro Ojo El agua que estás tomando vos Que creés que es de la canilla Es del inodoro Tiene mucha valentía Gonzalo En encararlo a Ventura Porque sabe que después de esto Puede venir una Una contraofensiva fuerte ¿Se lo saben qué? Me la banqué ayer Me tuve que callar la boca Porque Ventura me lo pide ¿Sabés qué? Me la fuman Ahora Me la fuman Yo no pongo cosas Pongo lo que recibo Pero te lo digo con respeto Yo nunca le he hecho mal a nadie Vos haces mucho mal Esto en el barrio termina trompada Conmigo termina trompada Y de verdad lo digo Empezó la televisión genital Genital Nunca en la historia Nadie se quedó Como ayer sin Por primera vez La genitalidad en televisión La gente decía hoy Desnuda ¿Cómo muestra todo? Baile de porno Podemos decir Polémico Strip No hubo total escándalo ¿Por qué lo hiciste con él hoy? Vieron que lo cerraron Rubro 51 en Clarín Sí Bueno, Clarín dijo No tenemos Rubro 51 en el diario Lo ponemos en el 13 Y finalmente llegó el día En el show se organizó Un avistaje de cotorra gentileza De Cintia F Y se armó una que ni le cuento Y ahora todos hablan de los límites Eso sí Si es por límites Desde acá se te vio claramente La franja divisoria Sin tú Falta que pongan acá Que se pongan todas un teléfono Para que la llamen Prendí a fuego Un desnudo frontal Genital Es necesario En el aire de Canal 3 ¿Sabés qué? Si vos agarrás la grilla El showmatch Dice programa familiar Vendemos algo que es para los chicos Y no lo pueden ver los chicos Yo creo personalmente Que Marcelo Tinelli No tiene límites Pero la televisión ¿Los tiene? Para algunos puede ser muy fuerte Para algunos menos ¿No sabías si estabas viendo la publicidad de Solo Empanada? Era Empanada lo que se vio Estaba una empanadita de Copetín Inicia Fernández Mostrando la Coneja Se puede mostrar y no se puede nombrar ¿No? ¿No hay manera de llamarla? Tienen como un nombre especial Las partes Montes de Venus En los contratos En Chuchi Se vio abajo Aparte de Adelante La Bulba Sí La Cuevita de Niño ¿Qué pasa? La Chuchu La Bebé ¿Queden cotorritas? La Chochona La Chufleta ¿Cómo cree? Aparte La Cachu La Chucha La Cotorra La Chuchi La Cotorra ¡Y tomo vino! ¡Cochetorra! ¡Qué lindo! ¡Señores! Seamos foros de la copa Se le vio absolutamente todo Se tiene que cambiar porque ha quedado totalmente desnudo Ah, mirá vos ¿Así arranca? Todo esto está chequeado, ¿no? Lo que viene ahora ¿Eh? Sí, Marce Quedate tranca La Corio la chequearon Stevie Wonder Andrea Bocelli Y el Ceguito Español Que labura para la productora ¡Qué degenerada! Yo veo que Cintia No lo hice como algo provocador Me parece Ella lo toma como Estoy corriendo por el Prado Marcelo estaba enloquecido Se arrastraba por el piso Me pareció más una noche de cama Una cosa así que un estricto Más pornográfico, querés decir Yo estaba totalmente convencida Que estaba de perfil Cuando vos te estás por desnudar mínimo Pones la pata acá Porque sabés que la cámara está acá Y me saqué así Se le escapó justo Sí, fue sin querer Fue sin querer Fue sin querer Porque hizo un giro para cámara ¿Qué hacés Cintia? Apareció con la bombachita Había que habérsela sacado De costado Yo estaba convencida Que estaba parada de perfil Diago ¡Tá! Y quedé en cotorrita Hay gente que dice Que ella se iba a quedar desnuda Pero que ese no era el plano Ah, bueno, bueno Allá atrás Con este plano nos quedamos El plano era discordia La pregunta es ¿Lo hizo a propósito? Les juro por Dios que no estaba así puesto Se me escapó Se me escapó Ahora Eugenia Yo no lo creo Capaz que sí, ponele La idea era quedarme desnuda Pero el tema es que me tiré vino en serio No era agua con colorante Eso que no se dio cuenta Que no sé qué Que el vinito en los ojos Yo no sé si es verdad Es más, el dire Digo Ripoll Che, Ripoll Vení ¿Vos se estás jodiendo a la pibita esta en tetas? Me pregunto ¿Te sacás todo? Digo, sí, pero de perfil no se ve nada No, es que De acá va a ser un niego Sí, linda Era yo, Diego Ripoll Dale Mostrá de nuevo la cotorrita Que te trajo un canario Para hacerle parejita Uy, me pasé De la raya Perdón El humor Se mostró por primera vez Intencionalmente Un órgano sexual Conociéndola lo hizo De... A propósito Conociéndola lo hizo a propósito Para mí Cintia lo hizo a propósito La verdad queda muy ensayado Yo lo vi, fue un accidente ¡Mentirás! Yo pienso que fue un accidente No, yo no creo que haya sido un accidente No Uy, uy, uy En la tragamonera me salió Enana, varano, enana ¿Me gané algo? ¿No? La, puh, puh, puh Lo parió, no vuelvo más a este casino Ese tipo de... Sí, sí, sí No te creo nada ¿Eh? Para mí fue sin cariño El Twitter a la tarde Ella... Cintia lo hizo a propósito Q se agarren Todos hoy Por Q Estoy muy hot A ver el Strap Dance Q nos sacaremos Ay, no se entiende nada Pero listo Lo mando El hidradental El hidradental Ya no me hace falta Con desnudo frontal Sabemos que Cintia Panada Es una subicada de mierda Yo a propósito, Vivi No seamos ingenuos Vive mintiendo esta chica Al pelotito Camilo Porque no te digo otra palabra Porque para mí es un pelotito Después vienen y te saludan lo más bien Hola, Cinti Cinti, Cinti Cinti es Así habla Camilo Como te vamos siguiendo la carrera Y sos una chica muy pícara Muy traviesa Y muy revoltosa A veces te mandas algunas cosas Si piensas que lo hice a propósito Pobre, pobrecito No tiene nada de qué hablar Una chica que prefiere pedir disculpas Que pedir permiso No tengo por qué dar tantas explicaciones Me parece que tampoco No es que la primera que salió Que ahora fuiste vos Pero ¿Cómo vas a pedir disculpas De estar desnuda en una cosa Que se llama Strip Dance? En los boliches se hacen cosas peores Y todos los que están participando De bailando Las entienden Pero lo que es en un boliche No sale en un programa de televisión ¿Y lo que dice esta? Cherry, Paul ¿De qué boliche sabe esta chica? Sí, mira Recién vengo de Mau Mau Y estaban la Telma y la Zulma En Tarlipes Y pasándose la dentadura Por el medio Pero bueno, bueno, bueno Aguantá que ahora esta rompe código La embarra todavía más Sí, sí Porque ahora son santas Son la Carmelita de calza Claro ¿Vos la ven los boliches drogándose? Las encuentro a las 2 de la mañana En un boliche totalmente De dada vuelta De chupi o de droga Bueno Me pasó un accidente Que fue una bacana Bueno, bueno Chiparemos la pelota un poquito Porque accidente Es que a la partera Se le resbala el niño Y salga el estorti Pero no de Cintia Ya lo sabía Hasta el picarón del conductor ¿De qué accidente hablamos? Amigachos Pero puede ser Que ella se va a quedar Totalmente desnuda ¿O no? Sí Parece que era la idea Que la idea era Hacer el desnudo total Esperaban eso de mí Es un strip dance Y yo salgo siempre en bolas La línea que tira la producción Con todas las intenciones De tener rating Es chicas desnúdense Nos piden que nos desnudemos Nosotras nos desnudamos Les piden que se desnuden Porque que yo sepa Nadie se muere por verte A vos en bolas A nosotras no se nos ocurre Porque no está en la matriz En el formateo Pedirle jamás a ustedes Que se pongan en bolas Yo quiero ver pitos No los veo A nosotras no se nos ocurre Porque no está en la matriz ¿Qué dijiste? Quiero ver pitos en la tele La militancia lo pide presidenta ¿Para cuándo el plan Pitos y pitas para todos? ¿Por qué no las pitulonas? ¿No vemos? Pero por eso Más allá de las chochonas Porque es el cuerpo de la mujer Parece que Cintia Está un poco desbordada Vení, vení Vení, vení ¿A quién llama? Los dos tajos que revolucionaron ¿Ve qué le dicen? Te dicen Los dos tajos que revolucionaron La televisión El mío Y de ahora no paran más, Lucho Nos habilitó ahora Joe Match A mostrar una vagina en vivo Ahora, ¿qué sigue después de esto? Una filatio en vivo ¿Cuánto falta para hacer el amor En vivo y en directo En un programa de televisión? Diez días ¿Me has contado dos Que te encanta hacer el amor El amor sobre la mesa? No, no No, no No, no Te está tentando ¿A dónde hemos llegado? Por favor No, no, no Están como al límite Y por eso después también los demás Que estamos participando Quedas como Sienten unos nabos Sí, sí, sí En un momento dije Estaría haciendo bien Pero no saco nada Porque fue lo que vimos Estoy recaliente también Porque yo tuve que llegar Y cambiar el final De mi strip Ah, sí Es un desastre Hubo que llamar de urgencia Al director del ballet Bolshoi Para que cambie la coreo A último momento No, Cisne Negro Porque bajada de línea No nos podemos sacar Más toda la ropa Que ahora salen a hablar Todas las señoritas La señora Adabel Guerrero Adabel me tiene repodrida Adabel y todas las conchus Que están ahí Mi papá es una hipócrita Una falsa Hubo que cambiar El final de la coreo Preocupate Por tu talento Que ser la mejor bailarina Ser la más linda Y no de tanto de mi c*** ¿Sí? Mirate el tuyo La idea era porque Una mostró la cotorra Y la otra quería mostrarla Y quería mostrarla Pero la idea era Hacer algo Y quedar totalmente desnuda Hacer algo fino Agradable Que ahora Ahora también resulta que es fina Bueno Ay, casi me olvidaba Ahora sí puede Bájenle los agudos Al televisor Porque la discusión que se viene Le puede romper Toda la cristalería Ay, soy re vulgar Uy, disculpame Eso lo decís vos La palabra vulgarla Pusiste vos en tu boca Pero, ¿qué te pasa conmigo? Pero explícame ¿Qué te pasa? A mí con vos no me pasa Absolutamente nada A mí con vos no me pasa nada Y yo te lo aclaré Por mensajito de texto No quieras generar vos Que vamos conmigo Y la verdad que se está Preocupando demasiado Por las cosas que hago yo Que mire la vereda suya Y no mire la vereda del frente La verdad que ya Que mire la por la suya Y no la suya Emile otra vez me puso Entonces no me menciones Déjame hablar Jamás te mencioné a vos, chiquita A mí, mi problema es Son la mejor Son la mejor Sos hermosa No te voy a escuchar Preocupate por tu baile Porque a mí me pone nueve Sos hermosa y son la mejor Preocupate por tu baile A ver, de a una De a una Espera, espera Que me sumo a los agudos Parece una peletra del delfines Viejo De a una, de a una Basta, parecen dos cotorras De a una, de a una ¿Se fue Cintia? Yo pensaba Mirá lo que te digo Mi bombacho ya estaba pedida con abrojo Me la pensaba sacar Sin saber que ella lo iba a hacer Que yo también me quería quitar La bombachita Que no me puedo quitar por eso El argentino De frente te dice El pudor La familia No sé qué No sé cuánto Y después Ese programa más visto A ver, que aparezcan desnudas Yo quiero que esto siga ¿Cuál es la frontera Del buen gusto? ¿La endoscópica? ¿El Papa Nicolau Es lo que se viene En televisión ahora? Buenas noches Y si, nos tapó el agua Nos tapó el agua ¿Viste? Se vino como loco El sábado No se sacó el auto Se llevó la moto Se trajo Cinco bailarinas Perdóname Las chicas Estaban justo bajando Yo le dije ¿Qué pasa? ¿Puedes seguir con el programa? Estás con la guitarrita Zappin No te estás perdiendo Un programa ¿Estás viendo? Todo Y ahora sí La pelea de Santiago Carmen llegó Su episodio final Él le pidió Perdón Arriba del escenario No lo aguanto más Arriba del escenario Ya lo ninguno Estoy hablando de Carmen Y Santiago Vendelo por favor Que es importante Lo estoy metiendo Callate ¿Te he metido en el programa? Lo estoy metido en el programa Te tengo que recuperar Por favor Bueno Parece ser que este verano Van a hacer cada uno Sobra el teatro Y ella o él No se sabe Algunos no se van a quedar Con el teatro Vamos a ver ¿Qué pasa? Pelado por favor Vamos a presentar el teatro Ya lo presenté Vamos a ver Veámoslo por favor Y al final llegó la palabra Que todos estábamos esperando Habló Santiago Bal Y le pidió disculpas a Carmen Si usted creía Que era imposible Ser más humillado Es porque no vio esto Finalmente Santiago Bal En la última presentación De la gira Le pidió perdón a Carmen Barbieri Yo he cometido un error muy grande En esta vida La llené un paleo señora Porque se estuvo moviendo Una pendeja de 18 Y te pido mil perdones Carmen Por lo hecho Te quedé helada porque no esperaba No esperaba eso Es como una novela pobre Como que falta plata ¿Viste? ¿Viste la cara de ella? Como diciendo No me abraces Le estira la mano Esa Era como el Vaticano Con todos amarillos Era como un dramatismo Era el final de una tragedia Es un thriller Yo no sé Si será exactamente así La cosa discursiva Se nota que es una puesta en escena Si vienen al escenario Y todos dicen Es mentira Porque me ven entera No puedo salir A llorar al escenario ¿Cómo se puede estar tan creída Y tan necesitada De una cámara Que se puede subestimar De tal manera al público? ¡Parema! ¡Estoy un poco harto! Un reality que inventaron Y que es una movida fantástica Carmen, y es verdad Lo que se estuvo contando también Que dijeron de todo Se pelearon Lo arañaste Se ve que Val tiene vendaje ¿Qué es eso? La mano La mano de... Ah, que se agarra Que le hace la puta Ahí está la venda Ahí está el vendaje No, no lo era ¿En el hotel? En el lobby Hubo unos cachetazos Se sinceró conmigo Y contó todo Y me dijo Y yo, bueno O sea, él ahí asumió Que tuvo una relación Con esa chica Entonces No, no Yo no cuento estas cosas Me hubiese encantado Ser conocida por otra cosa Pero bueno, nada Es lo que pasó Y trato de sacar De lo malo lo bueno Y darle para adelante Y claro Mejor ser reconocida Como la nueva Eleonora Casano Pero si no se puede El título de La amante de Santiago Val Destructora De una pareja de 25 años Y que huele a pata No está tan mal ¿No? Y bueno ¿Tú sabes lo que pasó, Belén? Porque yo estaba ahí Y me dijo Me gustan tus tetotas Y salta Y salta Salta, salta, salta Tus tetotas Y así como se separaron Su espectáculo Bien parado Bien parado Carmen entonces lo raja a Santiago Lo robó Santiago Val No va a estar en el escenario Carmen Barbieri Se vengó Lo puso a Beto César Con ella en el escenario Beto César Nuevo Beto César Beto César El ex de Carmen El ex de Carmen ¿Cuánto duró la historia? Cuatro años Terminó Val Tensos Salió a decir Que vos le llevaste Toda en el departamento En la casa ¿Vos tenés alguna prueba de eso? Yo no la escuché nunca Decir eso Y entonces termino Con Beto César Y él me dice Dejame por lo menos Quedarme en casa Cuando volví Encontré La alfombra Y el perro dálmata ¿Al perro te lo dejó? El perro lo dejó Y la alfombra Se me llevó todo Siempre fulana de tal Dijo tal cosa Trae la Carmen Y que lo diga No se llevó todo Lo que tenía que haber llevado En mi casa Se me llevó todo No, si se la quedó Carmen reconoció Que le virló la casa Ahora va a comer De la mano de Carmen La pasamos bien Tenía muy buen sexo Yo más que marido y mujer Éramos muy buenos con pinches Sí, sí, divertido No, pero no pueden hablar Es verdad que eras Como la oveja negra Para Santiago Santiago lo detesta Porque lo sé Santiago lo odia Sería Un ex que entra Un ex que actúa Y un ex que dirige X-Men Pero eso no fue todo Porque Santiago Se puso como loco Con la patria chimentera Bueno, che Te enojas porque te siguen En cualquier lado Te aparece un micrófono Y opinan sobre tu relación Pero qué intolerante No te bancás una joda Está terminando la función Hola Santiago Santiago ¿Qué tal? Buenos días Santiago ¿Todo bien? No habla con la prensa ¿Cómo estuvo el show? Saber cómo estuvo el show En Formosa Nada más Santiago Bal Habría tomado la decisión Voy a dejar de hablar Con la prensa Por dos años Estamos muertos Chicos no podemos hacer El programa Santiago ¡Cállalo! Pero va Noelia Alcántaro Que al final Se rompe Así es La gigante Noelia Se rompió la crisma Pero no se preocupe Porque la suplantó La eterna reidora del show La señorita feudale Bueno, sí Preocúpese nomás Ahí viene el strip dance De la cacatúa En reemplazo De Noelia Pompa Bien, lo digo con cariño De la enana Noelia Tenemos que poner Alguien del mismo rubro Feudales 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 Se hacía la que no No le encanta Pero obvio que le encanta Mira lo que estaba esperando Realmente dijo Enroque de enanas Y ahí sí fue Cuando caían la cuenta ¿Viste? La enana feudales Le voy a pedir Por favor ¿Hubo una consulta previa Por parte de Marcelo? Nada O sea, Marcelo no consulta Nada ¡Marcelo! ¡Feudales! ¡No! Como siempre Quiero decir Por ahí Lo que voy a decir Es una estupidez Van a ser de vampiros No van a ser De empleado de limpieza ¿No? Acá se baja todo De la enana ¿Ah, sí? Sí Ya directamente cañazo Sí, es muy petera Nunca pude hacer esto Ustedes comprenderán Que yo a esta altura Del partido No voy a mostrar Ni mi cult Ni mi test ¡No! ¡De fin la margen! ¡Sin la feudal! ¡Le ha pedido de ella! ¡No! ¡No! ¿Vas a mostrar alguna otra cosa Al estilo Cintia Fernández O no? No, como era No, no, no Igual yo la tengo La tengo presentable En el sentido De que estás muy buen Estás tiradita No seas escondedora Tienes muy buen cuerpo Sí Si me querías ver en bolas Me llamabas por teléfono 15, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Y me decías Mamita vení al cuarto piso Te quiero dar ¡Oh no! No era necesario todo esto Mirá Mirá Un fuego Un fuego La verdad que me reemplazó genialmente ¿Un fuego por qué? ¿Porque es un quemo O porque baila en forma ardiente? Yo me anoto ahí Una tarde Y aquí cuando baila Se prende fuego chicos Así literalmente Y te quema a vos ¿Me entendés? Yo soy de la idea Que vos podés hacer algo Muy sugestivo Muy sugerente Sin necesidad de quedarte Exacto No como Cintia No Está haciendo unos trucos Mirá la cara de Carna Como la mira Unos trucos Está maravilloso Porque los movimientos Viene bailarina Seduciendo Me quedé helada Con lo que vi ¡No! Sentiste Te pregunto en serio En estos momentos Que te está llegando Como todo el amor Es una oleada De 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 Después de este reemplazo podés seguir bailando, ¿no? Sí, sí. En realidad yo quería bailar igual, pero obviamente no me dejaron. Tenía un huevo que parecía otra cabeza. Se rompió la cabeza. Se ve que le sacaron bastante agua a la pileta. Y se hizo mierda la cabeza. Le debieron quedar 10 puntadas. No sé qué quiso hacer, se tiró sola. Ahora se hizo mierda la cabeza contra el fondo de la piscina. Ay, gracias por explicarlo, Lucho. Era tal cual como lo decía el parte médico. La paciente Noelia Pompa se presentó con hematomas varios producto de... Hacer secador en charañata contra el acrílico. Tiene la misma cantidad y calidad de años de vida una persona enana que una persona que no es enana. Yo nunca vi un enano viejo. La están operando, terminan y se la llevan a ideas, si no el chato la mata. No, es un chiquito. Sí, no, no, para, para. Tampoco al extremo. Estamos viendo la foto, eh. ¡Mirá el chiquito! Ahí, ahí, poniendo, porque quiero, quiero... La verdad es que sí, está hinchadito, bueno, todavía, pero... Noelia le está mostrando el tajo a todo el mundo. ¿Puede ser eso de los brazos? Noelia dice que tiene los bracitos cortitos y cuando los estira, aunque los apoye en el piso, a veces la cabeza le pega porque los tiene cortitos. Para mí, Flavio Mendoza se la quiere sacar de sí. La quiso matar de sí. Vamos a ponerla en el aqua dance. Sí. A Noelia, que se para y no hay caso, y no sabe nadar. ¿Cuántos minutos se dieron? Diez, diez, diez. Diez puntos. Mirá, si la hacían dos puntos más, la hacíamos reversible. Noelia no es acróbata. Le hicieron volar, le hicieron volar, también no estrellaba contra el piso. Ríe la soledad. No, me da mucha tristeza, pero tenés razón. Claro, no, esa se te nota re triste. Yo también lo puedo parar. Igual que todos estos que aprovecharon para meter sus chistecitos. Chistecitos, porque son chiquitos, la cazó. Pero ¿cuánto tiempo de recuperación tiene Lipson? Corto. No, ayer. Maravilloso. Es espectacular. Es como fue con la Barbie. Sí, es de la Barbie. ¿Quién reemplaza a Noelia Pompa con Hernán Piquín? ¿Hay que buscar una también de esa estatura? ¿Tienen reemplazo a la nana feudal? ¿Quién? No, no, no. No, 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 no. ¿Y a No Nelson no va a poder? Tampoco. El hombre rata tampoco. ¿En el programa va a ser feudal? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¡Bien! Pero por el amor de Dios. ¡Ah! ¡Qué final, eh! Pelado, ¿ya estás más tranquilo? ¿Por? Las eché todas a patadas, se les quiero decir. Sí. Ya se fueron todas, chicas. Sí. La verdad que tenés realmente menos onda. Cada uno en su lugar. ¿Cómo cada uno en el cinco? A del que no está en su lugar sos vos. ¿Te fuiste a los de respeto y te llevaste el chino también? Se fueron las chicas. ¿Tú estás jugando, pelado? No, voy a los de respeto y me invitan a jugar al chino, Julieta. No, ya me di en lo de Susana también molestando con el chino. No, voy a los de Susana y me vas a jugar. ¿Qué te pasa que a dónde vas te pones a jugar, pelado? Se lo pregunta ella, me lo pregunto yo. ¿Por qué cada vez que voy a algún lugar termino jugando a esto? ¡Timero! Hace un ratito nomás, el pelado estuvo morfando con Nico y terminó jugando al chino en vivo. Estuvo divino. Lástima que nos clavaron hasta esta hora el mando de uniforme. Che, pelá. Me imagino que como mínimo te trajiste unas empanadas para ir tirando hasta la una, ¿no? Yo propongo un desafío del chino entre varones para no malestar a las mujeres. Me voy a llevar cuatro, en realidad. ¿Ves la parrilla? ¿Qué tendrá acá? La parrilla de unos 10 metros para arriba. Y hacemos, por ejemplo, un Luis más Juli y vos, que se llevan bien, que se quieren. Y yo me lo llevo a Miglore, que es arquero. Me podría llevar un músico, pero no sé por qué voy a elegir un arquero para la puntería. ¿Está bien? ¿No te ofendés? Entonces, vamos a ir para arriba, que es un trámite que lleva un tiempito. Que lleva un tiempito porque hay que llegar. Es esto ahora, en este momento. Y yo les digo, tenemos que salir por acá. Permiso, damas, ¿eh? Ya estamos. Nos van a ver. Vamos a estar acá arriba. ¿En cada lugar donde pasás hay chicas de estas? Están tomando, están... La andesina tacha le están tomando un matecito acá. Entre todo lo que hay que... Entre todo lo que hay que logiar de estucasti, Nico. Acá lo hablamos a la derecha. Y acá estamos. ¡Ay, señor! Dale, vamos, muchachos. Bueno, mirá. Acá está divino, Nico, ¿no? Hola, gente. Si se apuna Majul, paramos todos. Si se apuna Majul. ¿Entra con un pique? ¡Ah, entra! Mal pelado. ¡Suerte! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, me toca a mí, ¿no? Vamos, Nico. Malísimo el tiro, malísimo. Majul, por Dios, te lo pido. Más adelante. ¡No! ¡No! ¡No te lo pido a alguien, Luis! Es un molinete. Es un hombre que tiraba piedras de chico, ¿no? ¡Está listo! Te salvaste, pelado. Tranquilo, tranquilo. Pensá una cosa. Pará. No te quiero poner nerviosos. ¡No! No, no, no te quiero. No te quiero desconcentrar. Me molestaste. Pero si no metés, fuiste. No. O sea, si no metés, perdiste. Subimos hasta acá, hicimos todo. No, no. Y inventaste el juego. Todo para venir a Sábado Bus y perder. Quiero decir que se queden a ver Zapping porque la maldad de los productores están armando un editado para destruirme. Ok. Después de ser, te lo mereces si no es bocado. Vamos, vamos, vamos. Vos sos mi amigo. Nico, mejor te dejó para la cama. Pará, pará. Esto es como que hubiésemos ganado nosotros. ¿Qué dice la tribuna? Gol gana, ¿eh? Gol gana, gol gana, gol gana. Bueno, la voy a meter porque fue una cuestión de tiempo, ¿eh? Por una cuestión televisiva. Mirá, tomá. Dale, venga, listo. Ya está. ¿Y si vamos a jugar los penales? ¿Por qué tiene hinchada el pelado y el visitante? ¡Vamos, pelado! Esta vez es la primera vez que le soltamos un poco la correa al pelado y hace estas cosas. Porque cada vez que lo dejamos salir, se pone a jugar en cualquier lado. ¡Acete ver, ludópata televisivo! ¿Te animás? A enfrentarme como conductor de Telefe acá a un desafío. Vine a eso, Marley. Vine a atenderte, básicamente. Este es un saldo en el millón de lujo porque vienen las celebridades a jugar para beneficencia de otros. ¿Y a qué hora vendrían las celebridades? ¿Te pregunto? ¡Ah, solo nosotros! Hoy vas a jugar a lo que quieras. A lo que quieras. Vamos a hacer otro partido por 100 dólares. ¡Cien dólares, cien dólares, cien dólares! ¡Gol, gol, gol! Interpelado por el fuera y viene Aquí viene la máquina de rabos aquí Seguido por el piloto de Caracol Y con su máquina amarilla que no despega Ojo que hay bandera negra Va con la mano como el triciclo de un sobrino Vamos en los últimos metros Hay bandera negra Última vuelta Va a ser Marley Al podio, al podio, que lástima Nos perdiste una carrera, perdiste todas Corrió el pelado Nos perdiste una carrera, perdiste todas Hay que aclarar que esta guita es de verdad Si, es absolutamente de verdad Acá habría 20 lucitas Si, solamente con olerla Aparte, estos son flaquitos Eso tiene el mundo Olesi sabe cuáles son verdes y cuáles son reyes No, pelado Pesos Salgamos a buscar que es lo que mide más rating No se que puede ser Es agarrar a Benano y tirarla de un noveno piso Al balde del pelado Bueno, eso mide El otro medio cagado Está tremendo esto La altura es terrible Voy En el reverso de cuál de estos billetes de circulación actual Se ve una reproducción de la Casa de Gobierno Argentina Uno cero Oye, otra ¿Viste la parte de la gente que está en la casa y dice Ah, pero era todo cogido Susana ¿No? No Segundo tiro Bien, Susana Un cuento chino En la película Cae una vaca del cielo ¿Por qué no hacer algo? Y de ahí empezó la idea de hacer un juego Que vos sos la musa de este juego Caramba Voy Esa es muy buena Esa es pro derecha De una ¡Uy, ya! ¿Tú sabes que vos tenés un culo para catorce? ¿Vamos, eh? Bien ¡Ufala, la! ¡Vamos, caramba! ¿Vos sos macho? Sí, me voy ¿Por qué no le pegás de tres dedos a lo chilo delgado? Mirá Si algo que me caracteriza justo son los tres dedos Pero te lo podréis terminar Ja, 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 ja Va el telao ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nene! ¡Aaah! ¡Sí! 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 ¡Es un momento de honda emoción! ¡La pucha que nos respario! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Galerita Pachano sigue aprovechando su interminable pelea con Graciela Alfano Para ir a los programas a hacer esa especie de stand-up bajo tratamiento psiquiátrico Muy pulido no lo tiene, pero él la pasa bárbaro ¿No quiere votar, Graciela, entonces? No, no, yo abstengo el voto Si usted no quiere votar, la decisión mía es que vote el señor Uwabi La señora Uwabi la vote, por favor La vote, por favor ¿Viste cómo te quedaste? No doy la nota Simena, mi asistente, tuvo una charla con el señor Jorge Brunelli, representante El que apareció con el micrófono Esta niña que mostrás Dale un poco de aceleramiento Porque algo le pasa, está tan en slow ¿Qué es lo que dijo el señor Brunelli? Me dijo que lo que le convenía Graciela hace año era pelearse con Aníbal La piba tenía una presión, por no decirte una ordinariedad Tenía un torniquete, ya sabés dónde he puesto Que la cara de la... Volvés a presentar a Slow Y yo voy a presentar a todos los otros que son Tengue, 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 tengue Se te terminó el juego La casa me la compré yo solo, mi amor Laburando, a mí no me la regalaron ni se... Me aburre, me aburre Perdón, perdón Tener el oído lleno de agua significa que tenés el barco hundido, no es que sos tarana Es ocurrante, igual haría de verdad Saira, tienes que traer el tema, porque si no, no tienes la semana en la televisión Dejala, no importa Sabés que pasa, el único que pasea por los programas sos vos No te necesita vos Así que callate la boca Te llegó el agua, Camino Lo que vamos a hacer ahora es presentar una nueva instancia en el INADI Debido a los golpes de galera Que no soy el padre de mi hija Hablarme en femenino Masculine, feminine and singular ¡Cállate! Algo que no entendés, un pomo Masculine, feminine and singular Si no entendés un pomo, tómate una pastilla a ver si se te mueve la neurona Así que por mí podés decir que soy trolo, trolón, trolito, pum pum ¿Qué me pasa ahora? Ahora Aníbal, no sé, pero Sofía no quiere matar Me chupa tres belines, tres belines Tengo el cojón de bancármelo, nena Aníbal, la regla Escuchá Sofía como gritas Basta de hacer eso, te dice Sofía Basta, papá Mirá, a la nena también le das vergüenza ajena Por un momento creí que solo me pasaba a mí Querés tapar No vas a tapar conmigo, mi amor El problemita lo tenés vos Abriste el placar, mirá cómo es el placar Cuando abras el placar oscuro Mirá Que caen muchos muertos No, no, vale que le doy un rígulo ahí Loca, loca, loca Se durmió Lo peor, lo peor Lo peor de la life Yo estoy entrando en la vejez Ah, viste que tengo 56 Pero a medida que vaya avanzando Si yo llego a estar en este estado Cáguenme a palazos Todos Técnicos, artistas Pero por qué esperar a que llegues a viejos Si queremos podemos ir ahorrando tiempo, ¿no? Escupime, llamame coca Raspame contra la roca No sé Hacé cualquier batata Porque te pido, por favor No se puede creer La bipolar Tu, 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 tu. Jamás pensé que ibas a decir eso. La rinoscopía, que tenés tanto problema con la rinoscopía de la gente. ¿Por qué no te revisás un par de agujeros? A ver, ¿qué pasa con tus agujeritos? Porque los míos están sanísimos. Los tuyos no sé. Te juro que no pensé escuchar. Ya, llegar a los agujeros es muy grave. ¿Vos te revisás los agujeritos? Porque yo los tengo revisados completos, los agujeritos. Y atendidos por los mejores especialistas. ¿Vos? No sé. Verizáte los agujeritos. Esta es la falta. Ninguno de los dos está bien. No, dejáme agradecerle a la producción que primero me puso a mí, después a Pachano me quedó tranquilo que yo no estoy tan mal. Tal vez en 20 minutos estás mucho peor que él, ¿eh? Porque donde voy juego, pero este es donde vas a hacer un quilombo bárbaro. Dice, llamame Coca, bajame contra la roca. Lo peor de la life, es genial la frase. Mirá si termina un día, tingui, 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 tira la pelotita. O mucho peor. Nunca se sabe. Hagamos una cosa. Te propongo un corte para que nos repongamos todos. Pero antes, te vamos a reponer de otra manera. Mirá, que sí le usa la celulitis con el nuevo serum Nivea Goodbye Celulitis, que reduce visiblemente la celulitis en solo 10 días, gracias a su innovadora fórmula 10 veces más concentrada. Mirá. Nuevo serum 10 días Nivea Goodbye Celulitis. Su fórmula concentrada de rápida acción combina L-carnitina y extracto de loto para reducir la apariencia de la celulitis en solo 10 días. Nuevo serum Goodbye Celulitis. Nivea. 100 años cuidando tu piel en cada momento. Directamente a vos. Sabés que Garbenino tiene toda la tecnología que tu vida necesita. Y a partir de ahora que ya dije lo que tenía que decir de manera seria, siendo más de las 12, ¡arranca la joda en Zapping! ¡Por Dios! ¡Tiramos todo por la ventana! Y arranca con cultura. Porque la verdad... Sí, sí, sí. De ninguna manera. Acabo de ver cuando fuimos al Juego del Millón y siento que de alguna manera soy un referente de la cultura y que un Juan Carlos Borges de repente estaría muy orgulloso de mí. ¡Por Dios! ¡Jorge Luis Borges pelado! No me refutes cuando tengo razón, porque bien lo dijo el presidente de la Nación, don Julio Rondona, dijo lo que acabo de decir. Ni Rondona fue presidente de la Nación, ni lo dijo Rondona. Lo dijo Karina Kleiner. ¿Qué te pasa? Pero vas a tener que volver en marzo. Vos sabés que en realidad lo que pasa es que estuve viendo un armado en este tape y la incultura que vi dentro de la televisión quizás se me metió en la cabecita. A veces tenés razón. Lo que pasa es que hay muchos famosos que estudian a distancia de los libros. Te pido un favor. Mirá el tape, mirá la distancia que tienen de los libros. ¡Pero no escuches! ¡No, no escuches! ¡No! Y lo que te pido, no lo repitas, por favor. Mirá. Dalis, ¿cuál es la capital de Buenos Aires? Buenos Aires. Díganos el nombre de varón que comienza con la letra H. Ernesto. Puede ser muy linda. ¿El truco es un deporte? Pero si no tenés nada en la cabeza. ¿Qué sabes de Rusia? Perdón, ¿me podés repetir la pregunta? O no tenés muy buena personalidad. No vale, ¿no? ¿Qué me pone la música de Don Martín Cierra? No, no, no. 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 Ese es el libro. Es verifico, ¿no? Ahora estoy entendiendo cuál es la razón. La razón es que... ¿Hablas inglés? ¡Suscríbete! 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 ¿No te asombra que en Francia hablan francés? ¿Hablan francés? No sabía. Esto archiven long, guarden long, confidencen long, anoten long. Long, long, long. Long, 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 long. Un saludito a pasarmientos que se revuelve en la tumba. Es que la tele y la cultura andan medio distanciadas, ¿vio? Y cada vez queda más claro que nuestra farándula no es de la generación de leer libros, ni diarios, ni manuales escolares, ni sobrecitos de azúcar. Marcela, ¿quién fue el primer presidente electo argentino? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alfonsín! ¿Quién fue el primer presidente argentino? ¡Perón! ¿Cuáles de estas afirmaciones sobre la estación de invierno son correctas? ¿Llega después del otoño? ¿Va de septiembre a diciembre? ¿Es la estación más fría? Sí. ¿Es la estación más fría? ¿Dura tres meses? Sí. ¿Estás seguro? ¿Cuál es el deporte nacional? Pará. ¿El truco es un deporte? No, Zaira. ¿Pensabas engancharte a un jugador de truco uruguayo? ¡Picarona! ¿El truco es un deporte? Pará. ¿Qué río separa la Argentina de Uruguay? Eh... El río de la... Paraná. ¿Quién fue el primer hombre que pisó la luna? Eh... Era alto, medio canoso. Rubio y con un zapato negro, dale. Talis, ¿cuál es la capital de Buenos Aires? Buenos Aires. No. ¿La plata? Pero si los famosos reculan ante una pregunta de cultura, los desconocidos como usted, yo, Bioy y Casares, no nos quedamos atrás. ¿Cómo se llaman los tres mosqueteros a los que se une D'Artagnan en la famosa novela de Alejandro Dumas? Tiempo. Moe, Larry y Curly. No, nene, los tres mosqueteros eran Gaby, Fofoy y Miliki. Ah, ¿no? ¿Fernando Lupis? ¿Qué anda siempre jorobando con la espadita? Tampoco. Ok. Países de Europa, por ejemplo, Finlandia. Decilo ya. Luxemburgo. Los centauros tenían torso y cabeza de hombre y cuerpo de qué animal. Camello. No, caballo. No, Luxemburgo que no, es una ciudad. No, 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 es un país, país, país. Luxemburgo, no. No, Georgina, la señora tiene razón, Luxemburgo es un país, es más chiquito que vos, sí, pero es un país igual. Luxemburgo, no. Sí, 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 es un país ducado. Estamos, somos unas bestias, somos unas bestias, es una ciudad. Un país es un ducado, un país, sí. Menciona algún país europeo. ¿Cuál? Estados Unidos. Es el monumento emblemático de la capital federal que se encuentra en Corrientes y 9 de Julio. Luxemburgo es una ciudad, mi amor. No, señor. Valeria, depende de vos, díganos un nombre de varón que comience con la letra H. Ismael. Díganos un nombre de varón que comience con la letra H. Ernesto. Hay dos errores, está el Ernesto, no lo sabemos, ¿qué dice la encuesta? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el plural de la palabra avestruz? Tiempo. ¿Cómo se muestra de un decorado? ¿Avestruz? No es un país Luxemburgo. Es un país. Perdón, escribe. Mi amor. Perdón. Ante la duda, Georgina, saquemos otro sobre. Y como la patinada cultural siempre garpa, ya es un clásico que algunos invitan chicas un tanto pispiretas con la oculta intención de que hagan el ridículo. Ay, ¿me repetí la pregunta? Ah, ¿cómo me llamo? ¿Puedo hacer un llamado? ¿Me dedicas que no encuentre el 9? Así o la escalera, vamos, vamos. ¡Le tenemos fe! Vamos, vamos que podés, vamos que podés, vamos, vamos, vamos. Aunque no lo creas, acá tengo libros. Tirale a la gente para que uno de García Márquez bueno. Todos son buenos. ¿Me rompes un huevo? ¿Lo rompo? Ahí. Es tonta. Cuidado, cuidado. Salió feo este huevo. No, que ella tiene miedo al perro. ¿Quién pintó el famoso cuadro La Maja Desnuda? ¿Fue Guaduguay? ¿Fue Goya? ¿O fue Purusupuatiá? Purusupuatiá, dice que fue. No, 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 no. A ver cómo tenés que abrir la boca para ser linda. ¿Y con eso ya sos diva? No, y con una actitud, actitud, tut, tut. Pero si nos gusta el cóctel explosivo de chicas lindas más despiste cultural, el semillero perfecto son los concursos de belleza. Y la Miss Cucurucho en la frente 2011 es... Voy a presentar a una chica, a una concursante, a Miss Panamá. Presten atención cuando le preguntan por Confucio qué responde. Buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Fue uno de los chinos, japoneses, que fue lo más antiguo. Así es, Confucio inventó la confusión. Buda los budines y Mahó las camisas sin cuello. Un genio el chino. Anuncia la destrucción del mundo y tú debes escoger un hombre y una mujer para preservar la especie. Bueno, el hombre yo elegiría el Papa Juan Pablo II. ¿El Papa? Qué buena idea. Y la mujer que sea la madre Teresa de Calcuta. No, si esos dos se tenían unas ganas. Creo que él es un ser magnífico. No, hay que perpetuar la especie. Exactamente. El Papa sería como para, como un ejemplo, pero para perpetuar la especie. Que se quede siempre. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. ¿Qué sabes de mi país? Soy embajador de Rusia. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa. Que ha habido en el tema de política algunos cambios. Eso, hubo algunos cambios. Una vez pintaron el Kremlin de rojo y después se arrepintieron. Nada más. Gracias. Y no sé mucho más. ¿Qué consideras que es más difícil? ¿Pedir permiso o pedir perdón? Yo pienso que... Es más difícil pedir permiso o pedir perdón. Porque pedir perdón es como que... No, bueno, bueno, es difícil pedir perdón porque... No, no sé. Bien, reina, sos una soberana. Indignémonos con otro tipo de burradas. Las que derivan de cuidar el idioma. Cuidarlo tanto que casi queda sin uso. Está bien, así me autoexigen más. Y así nace este extraño dialecto antiguo que podríamos denominar... Bestialidae in extremis. Esto archiven long, guarden long, confidencia en long, anoten long. Long, long, long. Un beso muy grande a todos los audientes. Audientes, audientes. Todos los audientes agradecí. A los audientes. Cada vez va creciendo más en vez de cada vez achicarse menos. Me pareció una desubicadez. Lo que hizo mi hermana. Bueno... Es ubicación, está bien, chico. Como lo que encontró, lo tuvimos es una circunferencia. A mí me había llegado que él... Diferencia. Como un cortocircuito. Sí, diferencias. Bien. Él me da unos pies, es muy generoso, tiene mucho oficio. La apocalipsis existe. Se viene la apocalipsis. Yo no puedo creer cuánta bruta... La apocalipsis. Cuánta bruta, cuánta ignorante en la televisión. Hostigación constante. Hostigamiento. La apocalipsis existe. Para que no te digan después parece hostigación. Me lo van a poner igual. Hostigación constante. Me sentí como una especie de ninguneación. No sabés hablar. Aparte no sabés hablar. Dijiste que tenés... Perdón. Habló Borges, perdón, perdón. Nervios, tensión, rigurismo. Vienen de afuera y por ahí las acosizan. Walter, vos venís de aquí. ¿Las qué? Acosizan. ¿Qué a veces los periodistas hacen esas cosas? Que te transgriversan lo que vos decís. Perdón, ¿qué hacen? Que te transgriversan los palabras. Y si a los famosos se les complica hablar, imagínense cuando intentan hacerlo en un idioma very difficult, como el inglés, a la one, a la two, a la three. Papelones. Muchas thank you, eh. ¿Sabés qué está hablando en la televisión ahora? De la Spy Carl. Cuando Mauro Viale o cuando vos, Lía, hacían un tal show, ustedes eran Manuelita Pokerman, Mickey Mouse, Tommy Jerry, Platón. Tom Cruise es uno de los... Tom Cruise. Tom Cruise. La gente lo sabe. Sí. Es imposible. Sí, pero la pronunciación no va, eh. Te extraño. Ahora estoy entendiendo cuál es la razón. La razón es... Ah, no, y el famoso es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? No comer. No comer. No comer. Y un plato de chiquín. No comer. Chiquín. Wee, 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 rock you. Listo. I want to add something to what the president said specifically on the property rights and the defense of property rights that we have been emphasizing in connection with the convertibility system and the compliance with our obligations. What's your name? I'm Heaven Music. Heaven Music. And how old are you? Yes, I'm fine. How old are you? I'm fine. How old are you? ¿Cuántos años tenés? Hay otro sistema inglés británico. What is war? What is war? What is war? Y eso que hablar habla cualquiera. Lo interesante es cuando se les ocurre leer y ahí cualquier cosa puede pasar. Si su hijo no sabe leer y a usted le preocupa su futuro, no se haga drama. Siempre puede trabajar en la tele. Sería bueno que se sincere consigo mismo, que lo diga de una vez, así deja de tratarnos con objetos de un... Con valor en dinero. Cosa. La primera fecha me pareció que nadie quería perder, por eso es que no fue tan... Por eso es que fue tan chata. Estoy seguro que en la segunda fecha vamos a ver... Mejores partidos. Muy bien. Me parece que la risa me desconcentra. ¡Ah! ¡Mirá! Todos sabemos en este medio quién es... Él. Toma agua, María, tranquila. ¿Estás tan nerviosa, en serio? No, no estoy nerviosa. Sí, tan nerviosa. Sí, tomá agua. Si no estás nerviosa no sabés leer. No, sí. ¿Qué pasa, digamos? Si el... Si el que quiero un... Si le quiero regalar un ciclomotor a mi sobrino, ¿cuál es la edad mínima que debo tener para conducir sin pasajero? 23 de marzo, 24, 25, 26, en Valcarce, Necochea, Claro Meco. Y otro saludo para Santa Telecita, para Mar del Tullo y la Bahía de San Boronbón. Besis. Un muy lindo lugar. Un beso para Claro Meco. Claro Meco. Claro Meco. Igual no se preocupe porque no son solo los de la tele los que usan los libros para decorar las paredes. Porque la clase política no se queda atrás. Por lo menos los de las farándulas no manejan el país. ¿Usted ha leído de una vez a Vargas Llosa? Las venas abiertas de América Latina y después, como me parece un traidor, dejé de leerlo. ¿Y de Vargas Llosa? Porque ese en realidad es de Galeano. ¿Estás segura? Sí. Entonces no leí nada. Ninguna. Me parece que no, que no estás equivocada vos. Bueno, lo podemos chequear, estoy bastante segura. Chequealo, chequealo, chequealo. Desde hoy en más haremos todo lo posible y lo imposible para que te quedes en tu tierra, en tu patria. Que recorras de punta a punta, desde Ushuaia hasta Tierra del Fuego. ¿Desde Ushuaia a Tierra del Fuego? ¡Qué piola! Se va a quedar paradito en el lugar. Petróleo. Vamos a crear una empresa. La capital de Libia es... La capital de Libia... No recuerdo. Creo que es Somalía, ¿no? ¿No? Alcanza también para cubrir los 2.400 millones que se requerían. Buah, le bastó con esta muestra de cultura. Se siente mejor, me alegro. Cerralo vos, Roberto. Cortito, haceme el cierre. Redondea rápido, que me come el minuto a minuto. Un placer. Hasta muy pronto, en 7 días nos volvemos a encontrar. Y feliz, pero muy, muy, muy feliz para ustedes vía este día. Este fin de semana, que lo disfruten y que tengan un buen domingo. Y que, por supuesto, salga el sol en Víspera de Primavera. Está bien. Siempre tan sintético, Roberto. Roberto no podía faltar. Lo que le faltó es mirar al cielo y decirle gracias por todo. Vamos a decirte, sí. Dice la que la gente en Zapping y en Bajo Sábado, en Arroba, está explotando, no puede creer lo que acaba de ver. No está tan... No. El texto no lo cambiamos nosotros, está así. Igual, si no pueden creer lo que pasó, lo que viene ahora, ni les digo. Bueno. Porque llegó. Esta es la historia de un locutor que no está bien, Ripoll. Sí, nunca estuvo bien. No es que no está bien ahora. Nunca estuvo bien, cada vez está peor. Lo tenemos en una quinta, ¿dónde está? No, no, no. Él cree que es una quinta, pero es una chacra de recuperación. Claro. Ahora, nuestra compañerita Vanina lo fue a visitar. Lamentablemente lo va a visitar. La ven que tampoco estaba del todo con todos los jugadores en su lugar. Y les dan trabajo para que hagan en el recreo, digamos. Y le ponen un microfonito y ellos empiezan a grabar. Depende de lo que ven, que son estas cosas que me vas a contar. Creen que están en la radio, claro. Y de pronto nos cuentan de un nenito chino que sale adentro de una sandía. De un Jorge Real que se fuma el papa. ¿Cómo, cómo, cómo? Jorge Real que se fuma el papa. Bueno, yo lo había visto con una vano, lo del papa no lo sabía. Esta es nueva. Y Toti Pazman con Dali Ferreira cantando como Pimpinela. No me digas nada. La letra la tengo adentro, la tengo adentro, la tengo adentro. Esto es Televisión Alucinógena. Veámoslo, por favor, dale. En la tele pasan bochas de cosas a las que nadie les da pelota. Pero son un flashman. Miren, miren, esto es la tele alucinógena. Uy, me colgué. Estas medias son para vos. Arranquemos con un cacho de cultura sexual. Miren, a mí me dijeron que los niños vienen de un repollo. Pero no, vienen de una sandía. ¿Dónde lo pusiste al bebé? ¿Lo pusiste adentro de una sandía? Eh, mezclada con un vasito de tinto que así pega más, pega más, pega más. Qué loco, como juerjito que anda fumando cosas muy extrañas. Me lo fumé al papo acá cuatro horas, así, fumándomelo. Conocimiento, boludo. Sí, claro. Qué loco, habemos papusam. Uh, me reza el parem. Uh, habemos multum del inadim. Y ahora, um, mire qué loco, cómo en la tele se cruzan los universos. Guido Kafka hizo que los tangueros aprendan a bailar con los guachiturros. ¿Ve? Mirá, 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 mirá. Mirá la mina como patalea. Y ahí está. Mirá, mirá, qué bien los tangueros. Todo muy lindo, pero lo más loco es que la que se aprendió el pasito fue la Prezi. Guachiturro. Eh, Cristina, tirate un pa, tirate un qué, tirate un pa, tirate un qué, tirate un pa, 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 qué, 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 guachiturro para todos. Muévelo, muévelo, muéve, muéve, HT. Eh, loco, sigamos que me está pintando el bajón. ¿Qué pasó con las empanadas que pedí? Desbarrantaron una banda narco que utilizaba el, a ver, el siguiente sistema para trasladar la droga. En empanadas. Uy, la gorra nos garcó la cena. Dale, bigote, copate y prendete una de verdura nevada con salsa blanca. Que le sale humita, eh. Utilizaban cajas de pizza y también cajas de empanadas. Colocaban la droga meticulosamente allí en pequeñas dosis. Las repartían en las casas. ¡Qué bueno! Ahora entiendo por qué a las empanadas les crecían patas y se iban a bailar a los semáforos. Estaban del marulo. ¡Eh, empanada! Estás del refulgue. De la cabeza. Que no decaiga. Me dijeron que en honor al nerd de las computadoras que se reseteó para siempre, van a prender una vela. ¡Eh, prendete una vela! El mundo despidió a Steve Jobs. ¿Y esto? ¡La puta madre, nerd del oro! ¡Prendete una vela, de verdad! ¿Qué se te va a guinzar la muñeca con la que manejás el mouse para ver la foto de la princesa Leia en pelota? ¿Qué te pasa con la vela de verdad, eh? ¡Pu-pu-pu! ¡Aguérrame que lo mato, lo mato! ¡Prendete una vela! Porque la muerte es muy probable la única envención de la vida. Una perda irreparable, realmente. ¿Sí? Perdón. Bueno, tranqui. Respiro. 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 ¡Uh! ¡Uh! Y ahora para terminar voy a llamar a mi compañera Balmina. ¡Eh, loca! Vení que lo de Pame y el Gordini está a los Pimpinela. ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué fly! ¿Ya ve? Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. ¡No! Ah, es un recitado. He sido pel... Aprendí a vivir sin su amor. ¡Ah! ¡No! Va a ir olvidando. De pronto una noche volvió. ¡Pero no, Navolardo! ¡Esto no es solo Pimpinela! ¡Son dos paparulos nomás! ¡Dale! ¡Cópate con la canción! ¡Sí! ¡Ahí va, ahí va! ¿Quién es? Soy yo. ¿Y vos qué en corno sos? ¡Paz, man! Vos sos un nabo, tu barba es horrible y qué caripela. ¡No vete! Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. ¡La tengo adentro, ya lo sé! ¡Muerto! ¡Anda a entrevistarlo! ¡A Erick Lamela! ¡Que no te desean! ¡Me chupa bien todo, pues yo para eso soy Dalí Ferreira! ¡Me chupa bien todo, pues yo para eso soy Dalí Ferreira! ¡No te desean! ¡Vamos todos por ahí! ¡Me chupa bien todo, pues yo para eso soy Dalí Ferreira! ¡Por esta, por la Paraguay! ¡Ahí! ¡Roca y ju! Te digo, ya está, entona más Vanina y Ripoll. Te digo más, chequemos qué cocina Coco en ese programa porque algo anda mal, ¿eh? ¡No, sí! ¡No te dejo nomás! ¡Qué mal canta la puta que los parió! ¡Por favor! Te está pasando como apagania vos. Sí, son las doce y pico de la noche, Julieta, disfrutemos un poco de la vida. Y en este caso te pasó como apagania y que parece que se olvidó que estaba al aire, ¿viste? No. Que estaba en el corte, sí. ¿Nosotras estamos al aire? Sí, sí. Aunque no lo parezca, estamos al aire, decimos cualquier cosa, pero está correcto. ¿Qué fue lo que pasó? Pagani quedó muy mal con un ex jugador de fútbol. ¿Qué más? ¿Qué más para este informe que viene? ¿Qué más? Después se casó la duquesa de Alba y todos sorrieron de ella, pero creo que... ¿No? Hay que hacer un palete, qué linda es, ¿eh? Linda, linda. Sobre todo que no tiene ninguna cirugía. No. Y un señor, un señor... ¿Puedo dar una recomendación? No abre el horno cuando no terminó la cocción porque... ¡No! Mirá, que esto es bien asqueroso. Ojo, que él está enamorado, el cachivache este. Total, es más asqueroso que esto. Le explotó un tarro de pintura, señora, porque es la condesa. Sí, sí. Bueno, hay un señor en el mercado central que es capaz de bajarse los pantalones, de hecho se los baja, con tal de querer un kilo de brócoli. Y no miento. El tema es, después que se coma de brócoli, se va a volver a bajar los pantalones, es un peligro. ¿Con qué necesidad? No, ¿con qué necesidad te voy a decir esta barbaridad, ¿no? ¡Bardío! La tele se hace una infinidad de preguntas, pero a nosotros nos chupan bien un gobelín. El único interrogante que nos desvela es, ¿con qué necesidad? Para calentar el garguero, era necesario que a Pagani lo hicieran hablar mal de un exjugador sin avisarle que ya estaba al aire. El recondo me escribió recién, mirá que mal abrazo, si tenés ganas de hacerlo de entrar a Pagani, el título de la nota de Másquio en el gráfico es, jugué con Pelé y Vistéfano, vi a Maradona, pero Messi está arriba de todos, es el mejor. Maggio, pero Maggio te agarrá, viste, ya te he soñado. Ah, bueno. ¿Cómo vas a decir que me... Toma el aire, Toma el aire, Horacio. Vos sos un imbécil. Y sí, la verdad que Horacito también está medio gaga, es la edad... ¡Ah, ya estamos al aire! ¡Pero che, avise! Y siguiendo con las pruebas de que el deporte hace muy mal, era necesario que en todos los programas hicieran el ridículo tratando de imitar el bailecito gorilón de los boludones de Nueva Zelanda. ¡Cámbate, cámbate! ¡Una, una, una, una! ¡Ah! 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 ¡Tumbo, te tumbo! ¡Ah! Que la noche lo tuvieron, levanten los brazos, los ochitos raros que paso! ¡Ah! Me muero. ¡Tumbo, te tumbo! Estaba, no, estaba. ¡Ah! 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 ¡Uca, chaca, uca, chaca! ¡Nico! ¡Nico! No, no es así. Bueno, y ya que estamos prendidos del éxito foráneo, hacía falta que todo el mundo bardeara a la duquesa española que ya está más cerca del arpa que de la gaita. Se casó ayer con un hombre 25 años menor que ella. Ah, ¿hablas del monstruo? Es el nuevo duque de Alba. Ella ya tuvo dos, ya enterró a dos personas. Sí. Y el monstruo sigue. ¿Y lujo? Claro, ya, cuando se dio cuenta. La pregunta es, ¿en qué momento de toda esta transformación Alfonso Díaz se enamoró de ella? ¿Cuánto puede durar la duquesa de los cuatro días más? ¿Cuánto puede durar? Lo que puede hacer un tipo por interés, porque hay que casarse con este cadáver. Es muy feo. Soy la Adelfa europea. Esa, no, pero Adelfa tenía otra piel, más deluciente. Todo el mundo quiere tener la remera con la cara de la duquesa. Y claro, si es de la película Monster. No. Ella es conductora del tren Fantasma. Lo que no entiendo es cómo hacen para hablar yo. A ella, para entenderla. No la entiendo, no sé muy bien. Bueno, porque el amor no es sol de ciego. También puede ser sol. Y arriba con todo el humor de santo. Pero para terminar con uno que está peor que la duquesa. ¿Con qué necesidad da este buen hombre para ganarse un mísero kilo de brócoli? Lo hicieron ponerse en tarlipes en pleno mercado central. Está pagando con fruta y verdura por ver gente en ropa interior. Sí. Entonces si usted se pone un... Un slip. Un slip, tiene un kilo de brócoli gratis. No, no se pone. ¿Dónde está el slip? El slip, trae un slip. Espera, trae un slip. ¿Para vos, Benchona? Ah, bueno. ¿Querés que te sirve el cuerpo? Mira quién soy. Es la... Me dé una vueltita. Para ver el nombre que se puso el galzón. Vamos a reconocer la fidelidad del público. Si no, campeano con todo lo que acabamos de poner. Es porque nos bancan. Nos revancan, nos revancan. Estaba pensando, el marido de la condesa de Alba llega al momento de la intimidad, después de la fiesta, después de que bailan el carnaval carioca y se le desarma un poco. Bueno. Sí. Digo, cuando el tipo va al baño, ¿no? Y ella lo está esperando con el baby doll. El tipo ahí, ¿qué hace? Por ejemplo. Dice... ¿Viste que se pone un baby doll? Un baby doll largo le pidió a él que tape todo. Y de repente... Tintana quiere que se ponga. Imagínate del baño diciendo, ¿eh? Tenemos que aguantar. Vos y yo un poquito. Vamos. Bueno, el amor es sordidio, pero no es interesado en este caso, ¿viste? Imagínate, Juli, vos que has hecho publicidades, por ejemplo, de ropa interior. ¿Sabés si te encontrás a la condesa de Alba tiradita cuando pulsiaron? Con un puchito de acá. Dice de... Me muero. Hola, hola. Esperé mucho este momento. Aparte con la espuma que tenía en la cabeza. Porque era pelota, pero parecía espuma. Claro. Es como la de Titanic, pero ahora abajo del agua, ¿o no? La de Titanic era una diosa. Sí, pero bueno, pasó el tiempo, Julieta, pasó el tiempo. Pero está la espléndida la de Titanic. Ojo que la condesa de Alba, ¿eh? Con tres whiskeys. Vos sos capaz de cualquier cosa. La verdad, no me puse ni a guía, pelado. Me imagino llegando a Ramos. Te presento a la condesa. ¿Algún comentario para el tipo del brócoli? Y el de brócoli, si quiere comprar brócoli, entra cualquier cosa, Julieta, vamos. A la de Alba. Bueno, si tenés entre 20 y 25 como la condesa. Si sos una chica y querés tu autito, si sos un joven y querés tu primer auto, para mí la mejor recomendación es un Forca. Mirá. ¿Vos sos un cartel enorme o no? ¿Te la tan mal estás de la vista vos? No sé, le pedí un cartel grande porque se ve con las luces, me encantilo, mirá lo que me hizo una bandera. Pero, ¿sabés qué a mí me hace falta? Porque por el aire me muero de frío, me puedo llevar la frazada esta que armaron. Lo peor es que no es, o sea, esto lo puedo usar como un chiste, porque realmente mirá lo que es el cartel. Es como un paso a calles. ¡Grendel! Es tan grande que va a tapar la cámara esto. ¿Cuánto falta para que lea el cartel este? Chicos, lo prendan solo de memoria, vamos. ¿De memoria? Pero es la puta que nos parió. Casi menos 20, segundo bloque de Zappi. ¿No te estás perdiendo un programa que estás viendo? ¡Sos dos! La verdad que no sé si es segundo o tercero, pero es otro bloque de Zappi. Creo que es tercero. La televisión alucinófina te dejó mal. Si yo te digo sombra, ¿qué es lo primero que pensás? En maquillaje, obvio. Eh, bueno, ahí mirá. Porque yo estaba pensando en un lugar sin luz. Sin dudas, la cabeza del hombre y de la mujer son diferentes. Y el cuero cabelludo también. Por eso, Clear, el único shampoo contra la caspa específico para el hombre y la mujer, creó el manual de las diferencias Clear de la mano de Peto Menagen. Entrá en clearargentina.com.ar y descubrí todas, pero todas las diferencias. Y lo dijo, sin furcio. Muy bien. Qué lástima que no lo pude usar. Pero yo sí. Llegó mi sección, señores. Sí, claro que sí. ¿Qué querés? Y dije, ¿qué va a ser mi sección? Pastillero. Pastillero. Pastillero para Juli, por favor. Hace cuatro años que cuando dice pastillero, es pastillero. Mirá. English. You change your camis. ¿Por camis le mandó? Camis. De Remer. De camis. Hemos revolvido, revuelto, 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 que vuelva me tirando. Bueno. Fiesta, fiesta. Ah, mirá cómo la recibe. Ah, mirá. No sabías que teníamos imágenes, ¿eh? ¿Qué es esto? Che, este es un programa familiar. Guarda con el sol, ¿no? Vos ayer no viniste casi. ¿Qué te pasó? En boxeo, Susana, ¿podés creer? ¿Estás haciendo boxeo? Estoy haciendo boxeo. Como sé que te gustan los boxeadores. Bueno. Mirá, bueno, después hablamos. Hacemos un tobogán en casa y nos tiramos a la pile. Y dale. Le faltó un poquitito así para caer bien, ¿eh? Mire, este señor... Para hablaros, una palabra de pelusa. Lo más, es lo más. Lo más hincha pelota que hay. Lo mejor que tengo en la cuadra. Vamos a la ciudad de Mar del Plata. Doctor, buen día, doctor Ferra. ¿Qué tal? Y este, me ha ido, este es un genio. ¡Voy! ¡No! ¡Qué dolor! Tengo los dos pensamientos. El del chino que dijo, ¿por qué me pierde la pucha en la escalera? Y el del tobogán, por lo importante. Y el gordo dice, esto me pasa por pichuré y compró la cortita. ¿Por qué te compraste la de plástico, flaco? Compra esto la más grande, gordo, si no querés pasar de largo. Vamos. Aparte, no es que atinó haciendo el tobogán, ¿viste? Era de una muera el tobogán. Se la gastó todo en tobogán y después le quedó chica la pileta. Y era pelopincho muy chiquitita. ¡Ay, Dios! La verdad que pasan cosas de película, realmente de película. Cuando digo de película, llegó al cine. Gigantes de Acero, una película llena de acción donde un padre y un hijo tienen un objetivo en común, convertir un robot en un auténtico campeón. Podés verla subtitulada o doblada al español, mirá este adelanto y no te la pierdas. Dale. ¿Qué se necesita para entrar a la liga de boxeo de robots? Manos rápidas. Y un buen juego de piernas. Nice moves, Ken. Gigantes de Acero. Y pero escuchame, me ponen el otro cartel. Mirá el que leí recién de la película de El Gigante. Hace una película de Gigante. Una lupa. Necesita el pelado. Pero no ven que está chicato el tipo. Tengo los ojos que lo tiro, lo lo acheco. Lo tiro y me va a hacer cagar una pupila, querido. Una retina. Por amor a Dios. Estos ojitos celestes, ¿qué te pensás? Sanoleni con lentes de contacto, el pelado. Grendel, ¿cuánto falta? Acá me están reclamando un chino de barrios. Un minuto, ¿quién? ¿Tu marido? Sí. De Ramos contra San Martín. Un minuto falta. Suena Gintonic, linda canción, ¿eh? Linda canción. Una. Ah, bueno. Se volvieron locos en el control. Lo sacan a Ripoll del control ya. Por favor, ¿qué pasa? ¿Se metió Vanina con él ahí? Agarro, digo linda canción y la cortan, que es una joda de todo. Pero la seguimos escuchando en la memoria de todos nosotros. Es hermosa. Por favor. Hermosa. Ahí volvió. Nos tenemos que despedir hasta el próximo sábado. Primero voy a arrancar con mis saludos. Bueno. Si te parece. Un beso a mis dos amores. A mi Tuni grande y a mi Tuni chiquito que cumplió nueve meses, mi delito. Los amo. Después quiero mandarle un beso a mi pintor, me pido que le mande. Al pintor. Sí, pará. Esperá a sus hijas, a Natalia que acaba de tener a Fabricio y a Sandra que espera a Morena. Listo, ya está. Y a Sandra que espera a Morena. Listo. Y un beso enorme para mi abuela Mimi. Mimi. Nos debemos las medialunas. Mimi, hagámoslo de una vez, por favor. Te lo pido. Dale. Le mando un beso a Abril y a Andrea que son las hijas de nuestro jefe de sonido. Y por eso, como no había mandado el saludo, me cortó la música la miércoles. Claro. Ahí está. Y nos tendríamos que ir yendo, si no les jode. Yo arranqué hoy temprano haciendo radio. Por favor. Después Nico, ahora Zappi. ¿Y quién entró en kiosquito? No, no. Me invitaron a un casamiento, no voy a ir. Claro, sí. Lo que no sé dentro de dos horas, ¿qué va a ser de mí? Nos vemos el próximo sábado. Con Zappi, no te estás perdiendo un problema. ¿Estás viendo? Todo. Chau. Chau. Chau.